Totó, dame un respiro por favor. Taza, taza. No, no, qué pesadillo. Totó, ¿qué te acabo de decir? Consuelo, quiero que nos casemos. ¿Apas son de bromas a tu tía, Totó? ¿Casarme yo? Consuelo. Consuelo, Consuelo, Consuelo. Consuelo, ¿me quiere o no me quiere? Consuelo. ¿Me quiere o no me quiere? Consuelo, 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 Consuelo. Consuelo, ¿me quiere o no me quiere? Sí, Totó, no te voy a querer. Me va a morir, me va a morir. Y con lo rica que estás. Me vas a dar mucho cachorro, ¿verdad? Mijo. Sí, un hijo. ¿Qué dijo yo? Mi hijo, tú. Ya lo veo, ¿eh? Sí, ya lo veo. Será, será tan bello como usted. Ay, Totó. Y será tan fuerte como yo. Ay, Totó. Será tan inteligente como usted. Ay, Totó. Será un gran hijo. No lo arruines. No lo arruines. Ya se sabe, Totó. Y además... ¿Qué? Además, estando casados, van a tener derecho a subir al arca. ¡Oh! Voy a subir un arca. ¡Un arca! Con esto, me voy a subir un arca, Totó. ¿Y qué es un arca, Totó? Te lo explico, Consuelo. Bien, te lo explico. Venga. Consuelo, un arca es una especie de... ¿Cómo explicarte? No, ¿no? Es, eh... A ver... Es una cosa... Es una cosa hermosa. ...y que una piel tersa... ...y un cabellillo sedoso, Consuelo. ¿Qué es el pelo? Consuelo, me parece que no es el momento. ¡Consuelo! Sí. Después te lo explico. Vení para acá. Vení para acá. Te lo explico. No vuelco.